hola nuevamente un placer estar con ustedes hoy voy a mostrarles cómo cambiar la contraseña en la plataforma de esa ex del estado de chiapas aquí tenemos un este una clave de centro de trabajo de una primaria ya está su contraseña y vamos a acceder vamos a esta parte de aquí donde dice centro de trabajo y donde dice cambiar contraseña le vamos a dar clic ponemos la contraseña anterior con la que accesábamos vamos a tener especial cuidado en colocarla bien y aquí vamos a colocar la contraseña nueva y vamos a confirmarla y está y le damos aceptar se cambió la contraseña exitosamente dice vamos a regresar entonces para corroborar ponemos la clave de centro de trabajo y está y colocamos la nueva contraseña y le damos aceptar perfecto ya se cambió la contraseña bueno este es un ejemplo para aquellos maestros o directoras que llegaron a una escuela nueva y que van a cambiar la contraseña de mi parte es todo hasta pronto